república cultural de la huelga negotina el rap y estandarte el arte que yo represento el 100% de barrio, mi pensamiento y seguimiento perteneco a la clase obrera, mi color es oscuro vivo en un cerro, desde pequeño he trabajado, mi futuro oscuro respetaré el poquito para que él me respete mi tiempo y dejando vivir cuéntenme lo que me cueste y por siempre mi mente y en mi corazón llevo a mi gente resfriado voy pa'lante bien alta llevo la frente soy cada día más venezolano no perteneco a ninguna religión pero soy cristiano muero cada vez que se muere un hermano y me despierto con mi gente que se para en rebajar temprano soy tipo sano, no tengo manchas de sangre en mis manos no soy ingeniero ni licenciado pero soy un ser humano en barrio me lo gano trabajando día a día y ver a mi familia comiendo es mi mayor alegría mi barrio, mi calle, mi raza, mi credo, mi tierra, mi gente mi suelo, mi cielo, mi esencia, mi vencia quien soy, a que vengo, mi dicha, mi pena, que quiero, que tengo que voy legendario de la vela más de 1500 años oh, real que fama ah, malá, la copla de caracas soy, soy, claro que soy uno entre miles que dispara al enemigo en palabras no proyectiles españa no 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 Gracias por ver el video.